Y vamos a ir comenzando, si les parece. En primer lugar, darles a todos las buenas tardes y agradecerles al que estén aquí hoy en nombre de la librería y en especial darles las gracias a quienes me acompañan en la mesa a José Antonio García Marcos, a Luis Montes, por muchos motivos, pero entre ellos por que hoy estén aquí y también darles las gracias por su labor profesional y por su compromiso social. Esta tarde vamos a presentar el libro Hadamard, Treblinka y Auschwitz de la eutanasia a la solución final. Es un libro de gran trascendencia, ya que nos cuenta, como ya ha realizado en otras ocasiones José Antonio, la historia o una historia bastante olvidada de los años 30 y 40 de la Europa del siglo XX. Nos cuenta una historia de gran trascendencia por un motivo y es que supuso la puesta en marcha de la maquinaria de terror del régimen nacionalsocialista. Ese no es más que el exterminio de enfermos mentales en las primeras fases del nazismo. Y el olvido es una de las mayores tragedias. En esa época fueron muchos, y también después, los que sufrieron tanto el régimen nazi como los diferentes regímenes fascistas que se desarrollaron principalmente por toda Europa. Y muchas de esas personas que sufrieron a esos regímenes, bueno, cayeron en el olvido. Y son investigadores, como es el caso de José Antonio, los que están consiguiendo recuperarles y recuperar sus memorias. Es cierto que a lo largo de la historia se han producido muchos tipos de genocidio, muchos holocaustos, pero también es verdad que no fue hasta este momento en el que se puso en marcha de forma sistemática y con un objetivo de eliminación racial o eliminación de grupos sociales. Por ello es muy importante que no nos olvidemos de esas personas y que agradezcamos y que tengamos siempre presente la labor que está haciendo gente como José Antonio. No quiero alargarme mucho más. Voy a presentarles a quienes me acompañan. Pero decir que, bueno, que el caso que hoy nos ocupa dio inicio, o dio comienzo, con la violación de una palabra, de la palabra de eutanasia. Una violación que realizó el nacionalsocialismo para poder dar un cierto amparo de compasión hacia el asesinato sistemático que iban a llevar a cabo contra esos enfermos mentales. Y la verdad es que para hablar de eutanasia en España, pues creo que no hay nadie mejor que una de las personas que hoy me acompaña, que es el doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. El doctor Montes es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el final de los 80 ha sido anestesiólogo del Hospital Severo Ochoa de Leganés, del que fue director. Y entre el año 2000 y 2005 fue además coordinador de urgencias de ese hospital. Actualmente también continúa allí, en el Severo Ochoa, como facultativo del servicio de urgencias. Por desgracia, seguramente para todos ustedes es mucho más conocido por una vergonzosa polémica que se generó hace unos años y que desde un grupo de interesados intentó o buscó desprestigiar al doctor Montes. Y me atrevería a decir que con ese intento de desprestigio yo también intento desprestigiar a la propia sanidad pública y de esa forma facilitar lo que hoy quieren hacer con la privatización de todo nuestro sistema. Sin más, decir que es un honor poder hoy estar en esta mesa junto a él y creo que seguramente vaya a ser mejor que le escuchen. Y si les parece después, pues bueno, les presentaré a otra persona que me acompaña. Bueno, me toca hablar, ¿no? Muy bien. Bueno, buenas noches. Estoy encantado de estar con vosotros. No esperaba, la verdad, que estuvierais tantas personas, que en una librería hubiera una charla, presentación del libro, pero una tertulia con tanta afluencia. Por lo cual, mi reconocimiento a la librería. Muy bien, yo voy a hablar en muy poco tiempo, ¿no? Entiendo que hoy el protagonista es José Antonio. Y sí, hacer un poco de referencia a cuál es la situación que estamos en la actualidad, en noviembre de 2013, con la eutanesia. Bueno, primero deciros, como ha dicho Héctor, porque eutanasia es su origen etimológico, quiere decir buena muerte, pues una buena muerte. La eutanasia además lleva una serie de calificativos, ¿no? Y el más importante es que es voluntaria, es una muerte a petición y dentro de un contexto que los ordenamientos jurídicos amparan como contexto de enfermedad terminal y enfermedad que conlleva intenso sufrimiento físico-síquico. Y que entra en el protocolo de muerte a petición, por lo cual hace falta un colaborador necesario que da la muerte, que es en ese contexto. Es decir, que hace, como ha dicho Héctor, que la eutanasia es bueno recordarla, yo creo que para la buena definición de la eutanasia en el 2013, ha sido una rémora, una rémora en la ley de ordenamiento jurídico de Alemania, porque siempre ha sido para cualquier planteamiento de derechos, en definitiva, el debate de la eutanasia es el debate del derecho del ser humano como ejercicio de su libertad, que es la disponibilidad de la propia vida, pues nos ha llevado a un debate de motivaciones, ¿no? Y ese debate de motivaciones en la eutanasia nazi ha llevado a la derivación de la argumentación de la pendiente deslizante. Si nuestros ordenamientos jurídicos permiten una ley de punto final, aunque sea a petición, eso conllevaría por una motivación totalmente egoísta, que en vez de ser una motivación altruista, que es la eutanasia, nos llevaría a todo, a aquel persona mayor que nos estorbara a definitivamente darle un punto final. Y yo creo que ha sido una rémora para el progreso, un cacho de la libertad, que es el disponer de nuestra propia vida. Bueno, ¿cómo estamos con... Porque la presentación y el libro lo vas a hacer tú, José Antonio, ¿cómo estamos en noviembre del 2013 con el debate de la eutanasia y de la disponibilidad de la propia vida? Bueno, este lunes ha llegado a información a los medios de comunicación que en Bélgica ha ampliado el protocolo de disponibilidad de la propia vida para aquellos, sobre todo para enfermedades avanzadas pediátricas, disminuir la edad. El adolescente maduro puede decidir y disponer de su propia vida. En estos momentos, en Canadá, en la zona francesa, en Quebec, se está discutiendo una ley de muerte a petición. Los enfermos que consideren que el bien más graciable que existe, que es la vida, para ellos es un mal indeseable y que no tienen obligación de seguir viviendo. Y que por una decisión personal y ejercicio de su libertad puedan acogerse a finalizar la vida. Completamente diferente a lo que espero que nos cuente José Antonio sobre lo que ocurrió en el ordenamiento jurídico alemán de los años 40. ¿Qué ha pasado también? ¿En qué situación estamos? No sé si recordaréis, bueno, por la gente, por los medios de comunicación, después del verano hubo unas declaraciones, más que unas declaraciones, fue un juicio de intención. Estefan Hawkins, que todo el mundo sabe perfectamente quién es, hizo unas declaraciones diciendo, bueno, que para él, sabéis que es un enfermo de una esclerosis lateral amniotrófica, que lleva más de 40 años con la enfermedad, y él planteaba, bueno, que la vida para él, por su satisfacción a nivel intelectual, que le procura la vida, no desea en este momento finalizarla. Pero que entiende que hay muchos ciudadanos en el Reino Unido con esta enfermedad, o otras enfermedades en que, bueno, deseen finalizar su vida. Que su vida para ellos no tenga ninguna compensación para seguir viviendo. Y de alguna forma decía que cambiase el ordenamiento jurídico en el Reino Unido para amparar estas peticiones voluntarias de ayuda. Bueno, estas declaraciones se deben fundamentalmente al debate sobre la disponibilidad de la propia vida que está habiendo en el Reino Unido. Todos habréis visto también por los medios de comunicación lo que mal se ha llamado por la ideología dominante, no interesada en el ejercicio de los derechos de la libertad de los ciudadanos, el turismo eutanásico, que son más de 150 a 200 ciudadanos ingleses que parten de su país para procurarse la muerte en Suiza, fundamentalmente donde el suicidio asistido es legal y en asociaciones tipo Exis o Dignitat finalizan su vida. En el Canadá, cuando se empieza a debatir lo que se ha anunciado en esta ley de muerte a petición, Donald Lowe, bueno, Donald Lowe no es un personaje conocido para los que estáis hoy en la librería, para médicos y científicos es un personaje importante. Es el coordinador a nivel de la ONS de la lucha contra la epidemia del síndrome respiratorio agudo, uno de los síndromes en la gripe aviar, que todos habéis oído hablar, ¿no? Él es el jefe de departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Montesinaí de Canadá y es un experto en enfermedades infecciosas. Él a principios de año, en enero, debuta o se le diagnostica un tumor cerebral, un tumor cerebral que por su situación anatómica no tiene intervención quirúrgica. Él se somete a terapia activa con ciclos citostáticos y radioterapia y la enfermedad sigue avanzando. Cuando hace este alegato, bueno, si colocáis Donald Lowe en YouTube, sale su declaración, yo lo recomiendo que la veáis, él está en una situación de ir avanzando hacia la pérdida de autonomía, está con tosis parpebral, que es que los ojos se le están cayendo, tiene dificultad para la marcha, tiene dificultad para hablar y lo que hace es una solicitud a las autoridades sanitarias, a las autoridades del Parlamento de Quebec para que autorice una muerte activa, una muerte a través de eutanasia activa. Bueno, tuvo una contestación rápida por las autoridades negándole que el ordenamiento jurídico no permitía este tirosmo. Donald Lowe, en los diez días de esa notificación, murió. Bueno, también, el mes pasado, y con esto termino, todos sabéis que me hablo cuando os digo Hans Kuhn, Hans Kuhn es un teólogo, teólogo, bueno, apartado de su cátedra de Tubinga de Teología, era compañero de cátedra de Ratzinger y, bueno, por gestión o crítico le fue retirada de su cátedra. Él es un ciudadano suizo, tiene 75 años de edad, tiene un Parkinson avanzado, tiene un deterioro de visión considerable, sordera y, bueno, ahora, lo digo por la librería para que lo tengáis, es que sale el tercer tomo de sus memorias, de Hans Kuhn, y en uno de los capítulos plantea de que está pensando finalizar la vida. Quiere la vida pero no quiere vivir su pérdida de autonomía y su pérdida de capacidades para disfrutar de la vida. Con lo cual, se está pensando mucho en acudir a estas clínicas de éxito y límites para finalizar su vida. Y este es el planteamiento y el debate que tenemos también en este país, el amparar una ley derivado del capítulo primero de la Constitución al capítulo 1 el de la libertad que sería una ley de disponibilidad de la propiedad. El debate es permanente, sabéis que en este país lo abrió Ramón San Pedro y, bueno, no me toca hablar más de hoy, sino dejarle la palabra a José Antonio para que os explique su libro. Sí deciros que ya hemos concretado con la librería Ícaro para la segunda quincena de enero y, bueno, pues a hablar intensamente sobre qué hacemos los ciudadanos y la Asociación de Derecha Morir dignamente por procurarnos una muerte linda. Os invito a que vengáis y que hablemos extensamente sobre ello. Gracias. Muchas gracias, Luis. Decir que muchas veces cuando pronunciamos algunas palabras como holocausto, genocidio, exterminio o campos de concentración, lo primero lo que pensamos es en el nazismo y a continuación en los 6 millones de judíos que murieron en el año. Tal vez algunos piensen en los 4 millones de prisioneros soviéticos, en el millón y medio de presos políticos, en los casi un millón de gitanos y en los varias decenas de miles de españoles que también murieron en esos campos de concentración. Entre ellos, y me gustaría y me van a permitir que mencione uno de ellos, Andrés Velasco Moreno, un gran genio que falleció en el campo de concentración de Gusen el 7 de noviembre de 1941. Pero poca gente, muy poca, se va a acordar de los enfermos mentales de los que José Antonio se ha encargado bueno, se ha encargado de que nos acordemos de ellos. Decidir que José Antonio es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid que completó sus estudios con una estancia de 3 años en la Universidad de Múnich que ha sido también profesor de la misma Universidad Autónoma de Madrid que trabajó en el Plan Nacional para el Seguimiento de los Afectados por el Síndrome del Aceite Tóxico aunque su principal labor la ha realizado en la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital de Segovia y donde fue que es el lugar donde comenzó a interesarse justamente por el tema que hoy nos ha traído aquí. Ha publicado varios libros entre ellos Adamar I Auschwitz después Posdamer Platz Plaza de los Naranjos y la eutanasia en la Alemania nazi y su debate en la actualidad. Y por supuesto es el autor de Alhadamar Treblinka Auschwitz de la eutanasia a la solución final que es el libro que hoy presentamos y del que nos va a hablar esta tarde. Gracias y dejarles que disfruten con Luis Antonio y con el libro dentro de lo que se puede disfrutar de un tema como este. Bueno, en primer lugar buenas tardes muchas gracias a todos por estar aquí. Hace más de una década que entramos en el siglo XXI y todavía se siguen escribiendo numerosos ensayos escribiendo y publicando numerosos ensayos sobre lo ocurrido en el violento siglo XX europeo sobre todo en la primera mitad de este violento siglo XX. A pesar del tiempo transcurrido aún no lo hemos metabolizado adecuadamente y por otra parte siguen existiendo lagunas de conocimiento que es necesario seguir investigando y reflexionando sobre ellos. Uno de estos agujeros negros de lo ocurrido en el siglo XX europeo se refiere a la tragedia que sufrieron los enfermos mentales alemanes con la llegada al poder de los nacionalsocialistas en 1933. Su matanza sistemática serviría después de campo de campo de pruebas para el exterminio de los judíos europeos. Este es el núcleo principal de este libro del presente ensayo donde intento analizar esa íntima vinculación que existió entre la matanza de los enfermos mentales incurables para lo cual los nazis utilizaron el eufemismo de la eutanasia y el exterminio de los judíos europeos para el cual utilizaron el eufemismo de la solución final analizar esas dos matanzas y por otra parte analizar el papel importante que jugaron los médicos en ambas masacres. El nacionalsocialismo fue una especie de tsunami que destruyó los cimientos de la civilización europea y arrastró con él a profesores a jueces a funcionarios a soldados a obreros a amas de casa y fundamentalmente a los médicos alemanes estos los médicos alemanes fueron los que estuvieron más involucrados en la comisión de crímenes contra la humanidad Adolf Hitler expresó esta vinculación entre la americana y el nacionalsocialismo con esta frase lapidaria en un momento en una locución a los médicos alemanes les dijo puedo prescindir de abogados de ingenieros o de constructores ahora bien de vosotros médicos nacionalsocialistas no puedo prescindir ni un solo momento si me falláis todo está perdido la medicina y el nacionalsocialismo formaron una relación simbiótica y mortífera que se transformó fundamentalmente en el programa de eutanasia una historia que resulta apasionante pero que sin embargo ha pasado desapercibida y a la que yo he dedicado pues una tetralogía dos novelas y dos ensayos este es el último ensayo para narrar los distintos matices y peculiaridades que tuvo posiblemente el lado más oscuro de la historia de la medicina en la primera novela que se titula Hadamard I a Orvis después y que está publicada en el año 2000 esta tragedia la matanza de los enfermos mentales se narra es una novela se narra desde la óptica de los verdugos y los principales verdugos fueron los psiquiatras y los médicos navis en la segunda novela que se titula Aposta Merclas Berlín Frata de los Naranjos Marbella que está publicada en el año 2004 esta tragedia la matanza de los enfermos mentales se narra se relata desde la óptica de las víctimas me invité me inventé una familia que representaba una carnicería en la plaza de Posdang de Berlín uno de cuyos hijos padecería una enfermedad mental grave y sería víctima del programa de eutanasia del nacionalsocialismo en el primer ensayo el primer ensayo que se publica en el año 2009 y que se titula La eutanasia en Alemania nazi y su debate en la actualidad esta tragedia de los enfermos mentales se narra con datos objetivos de la investigación histórica y en la segunda parte se aborda la discusión en las democracias liberales como la nuestra como la mayor parte de las democracias liberales europeas Estados Unidos se relata la discusión que hay sobre el tema de la eutanasia y la despenalización de la eutanasia en determinados supuestos clínicos para ponerle rostro a estas dos realidades por una parte a la eutanasia en la alemana nazi que fue ordenada por un estado totalitario y a la eutanasia como una decisión personal de una persona que tiene una enfermedad terminal e incurable de poner fin a ese sufrimiento pues para ponerle rostro a esas dos realidades le dedico dos capítulos en ese libro por una parte a una pintora alemana que tuvo que ser ingresada en algunos manicomios alemanes y que a la edad de 41 años fue metida en una cámara de gas y murió en contra de su voluntad y forzada por el programa de eutanasia del resumen nazi y como la eutanasia como una decisión personal de poner fin a una situación de sufrimiento terminal e incurable habló de Sigmund Freud del padre de Sigmund Analysis que como sabéis al final de su vida cuando ya tenía 80 y tantos años o posiblemente un poco antes tuvo un cáncer de boca en la boca posiblemente relacionado con su hábito de fumar continuamente puros y cuando su situación llegó a una situación terminal y que ya no había ninguna solución él le pidió a su médico que le pusiera una inyección de morfina para acabar con esa situación posiblemente al final de mi intervención si no estáis muy cansados volveré un poquito a hablar sobre Sigmund Freud y sobre Friedrich Losser Bechtler la 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 eutanasia nazi desde mi punto de vista tiene es un es bastante desconocida aquí posiblemente en Francia perdón en Alemania ya últimamente se ha estudiado con todos los pormenores pero desde mi punto de vista la la eutanasia nazi tiene mucha importancia por lo menos desde cuatro puntos distintos el primer punto es porque porque fue el primer genocidio que ejecutaron los nacionalsocialistas ya que intentaron eliminar aniquilar a un grupo de alemanes que tenía una característica en común que era padecer una enfermedad mental grave e incurable en aquel momento las enfermedades graves e incurable eran las enfermedades mentales actualmente ya no son las enfermedades mentales son las enfermedades degenerativas los cánceres terminales los cánceres que tienen que no tienen ningún tipo de solución médica bueno pues en aquella época eran y entonces fue el primer genocidio porque intentaron eliminar a ese grupo de población en segundo lugar en segundo lugar porque como he dicho antes la mazanza de los enfermos mentales fue el laboratorio de pruebas para el posterior exterminio de los judíos europeos en tercer lugar porque la mazanza de los enfermos mentales provocó una aluvión de protestas entre la población alemana entre jueces militantes del partido nazi y fundamentalmente entre las iglesias católica y protestante que realmente obligaron a Hitler obligaron al régimen a paralizar la mazanza de los enfermos mentales y aquí quiero resaltar que posiblemente una de las voces que con más energía se alzó en contra de lo que estaban haciendo los nazis matando a los enfermos mentales fue un obispo católico el obispo de Münster que se llamaba Agustín Clemens Augusto Magin y por último otra de las razones de la importancia de la eutanasia nazi es que la eutanasia nazi sigue proyectando su alargada sombra en la discusión actual en las democracias liberales sobre la cuestión de la eutanasia las razones del desconocimiento de la matanza de los enfermos mentales pues se deben fundamentalmente a que el exterminio de los judíos europeos ha eclipsado al programa de eutanasia por otra parte en que las víctimas del programa de eutanasia la mayor parte de las víctimas del programa de eutanasia pertenecían al pueblo de los verdugos es decir eran alemanes como los nazis en tercer lugar se sabe que no existen relatos de supervivientes del programa de eutanasia mientras que si existen numerosos relatos de supervivientes del holocausto judío por ejemplo en Primo Levi en James James Emery o en Ricker Cells que hace unos años fue premio nobel de literatura entonces bueno pues esto hizo crear conciencia sobre todo los estritos de Primo Levi han calado en la conciencia europea y sin embargo no existe ningún relato de enfermos mentales que hayan sobrevivido al programa de eutanasia y luego y luego por último en último lugar pues también que duda cabe el número de víctimas el número de víctimas de la eutanasia nazi son varios cientos de miles de víctimas mientras que el número de víctimas del holocausto judío hay que contarlos con millones son las cifras no se conocen con exactitud pero son más de 5 millones y posiblemente menos de 6 millones de judíos y de gitanos cuando los nazis empiezan a matar a los a los judíos europeos en principio bueno aquí en esta en esta de positiva tenemos todos los manicomios los manicomios donde se instalaron cámaras de gas para matar a los enfermos mentales incurables y al otro lado tenemos en la parte derecha tenemos los campos de exterminio de los judíos europeos las cámaras de gas en la Alemania nazi es una cosa generalmente se piensa que las cámaras de gas fueron inventadas para eliminar a los judíos para el exterminio de los judíos europeos pero no es así las cámaras de gas fueron instaladas primero en los manicomios de la muerte en Brandenburg en Grafener en Bergburg en Hathheim en Sonenstein y en Hadamard y entonces las enseñanzas que sacaron de eliminar a los enfermos mentales en esos manicomios donde instalaron cámaras de gas las enseñanzas que sacaron las aplicaron después al exterminio de los judíos europeos y la principal la principal enseñanza que sacaron es que la matanza de los judíos europeos había que alejarla de las fronteras de Alemania ¿por qué? porque cuando estaban matando a los enfermos mentales el pueblo alemán la iglesia los jueces militantes nazis protestaron contra esas matanzas y entonces alejándolas de las fronteras de Alemania podían conseguir que se mantuvieran en secreto porque también no hay que olvidar que tanto el programa de eutanasia como el exterminio de los judíos europeos el régimen nazi lo pretendió llevarlo como si fuera un secreto de estado y que nadie debía conocer conocer ese tipo de matanzas cuando los nazis empiezan a matar judíos en la Europa del Este el método que utilizan es el tiro en la nuca niños adolescentes mujeres hombres ancianos fueron así hasta un millón de personas un millón de personas fueron asesinados de esa brutal manera sin embargo ese método de exterminio de matar a los judíos provocó mucho malestar entre los soldados que tenían que ejecutar el tiro en la nuca y entonces los soldados que tenían que hacer esas matanzas presentaron muchos problemas psicológicos muchos problemas psicosomáticos no dormían por la noche perdían el apetito incluso hubo casos de soldados que se suicidaban porque su conciencia no les permitía hacer esos esos actos de matar a niños y entonces se plantearon que tenían que modificar la forma como estar eliminando a los judíos europeos y la solución la encontraron en las cámaras de gas del programa de eutanasia los primeros los primeros campos de exterminio de los judíos europeos eran los tres primeros de Belze Sobibor y Treblinka que formaban parte de una porque los nazis a todas acciones criminales le ponían un nombre a la 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 bueno bueno pues cuando esos tres primeros campos de exterminio fueron construidos y gestionados por personas que procedían del programa de eutanasia por médicos enfermeros conductores de autobuses que procedían del programa de eutanasia uno de esos médicos que procedían del programa de eutanasia es el doctor Ingrid Eber que fue comandante en Treblinka durante aproximadamente dos meses el doctor Eber bueno solía solía escribir desde desde Treblinka solía escribir con frecuencia cartas a su mujer donde le donde le comentaba un poquito la labor que estaba haciendo y por ejemplo le decía pues bueno estoy tan acarreado tan estresado que si el día tuviera 100 horas y yo tuviera 4 brazos no sería capaz de sacar adelante la labor que tengo encomendada por otra parte en otra en otra carta que decía me he convertido en una persona con los nervios de acero su mujer al recibir estas cartas de lo estresado que estaba de la cantidad de trabajo que tenía que hacer pues lo que hacía era interesarse qué era lo que estaba haciendo allí qué era lo que estaba haciendo en Bolonia cuando la mayor parte de los soldados alemanes estaban luchando en el frente contra Rusia y entonces bueno pues he tirado todo en el terror de la noción de los relatos bueno no te falta yo no te falta que es de nada está así y como ya no ya bueno y entonces quería decir vamos a realmente realmente no debería mover las manos pero me gusta mover las manos entonces entonces bueno entonces insisto la mujer en la carta decía qué es lo que estás haciendo allí y entonces él intentaba no contestarle lo que estaba haciendo porque era un secreto y entonces le decía por ejemplo no te enfades conmigo si no te puedo contar en qué consiste mi trabajo y en otra carta en el texto salen más datos de la correspondencia en otro dice y puesto que tú representas el lado bello de mi vida es mejor que no sepas cuál es mi trabajo en este en este lugar Auschwitz después llegó a Auschwitz Auschwitz mataban con monóxido de carbono y entonces en Auschwitz investigaron otro nuevo gas y entonces que fue el ciclón B el ciclón B qué ventajas tenía primero que cuando metían a los judíos en las cámaras el ciclón B les provocaba la muerte de una forma mucho más rápida que el monóxido de carbono y luego por otra parte el ciclón B presentaba muchos menos programas logísticos de almacenaje y también de transporte y luego el segundo dato importante que introdujo Auschwitz es el proceso de selección hasta ahora todos los judíos que llegaban a Treblinka a Sobibor a Belzec todos los judíos iban directamente a las cámaras de gas mientras que en Auschwitz lo que introdujeron fue el proceso de selección el proceso de selección que estaba en manos de los médicos de cuando llegaban los trenes con los judíos allí en la rampa quien seleccionaba a los que estaban en disposición de trabajar eran los médicos y entonces se sabe actualmente se sabe que aproximadamente el 20% de los que llegaban a Auschwitz iban directamente a trabajos forzados y el 80% iban directamente a las cámaras de gas bueno yo como he comentado anteriormente pues llevo un cuanto tiempo escribiendo sobre este tema y que es lo que yo he pretendido con meterme en este en este en general que bueno que lo que he tratado es pues he pretendido bueno a lo largo del tiempo he tomado conciencia de lo que he hecho entonces he pretendido cuatro objetivos en primer lugar lo que yo he denominado ya en otro lugar en algún artículo que he escrito lo primero es narrar Hadamá es decir contar relatar que es lo que ocurrió con los enfermos mentales y porque Hadamá representa para la enfermedad mental para la eutanasia Hadamá representa lo que Auschwitz para el holocausto ocurrió en segundo lugar también resaltar que si Auschwitz en la actualidad forma parte del currículum escolar de los estudiantes de secundaria en todos los países de la Unión Europea aquí en nuestro país el gobierno nos ha comprometido que los estudiantes de eso tienen que tener conciencia de lo que simboliza Auschwitz yo siempre llevo tiempo diciendo que Hadamá lo que simboliza Hadamá debería ser estudiado en las facultades de medicina en Alemania se estudia aquí en España pues la información que yo tengo es que solamente en la Universidad Autónoma de Madrid hay una asignatura opcional que se titula Medicina y Holocausto y que bueno pues hay algunos estudiantes que van a esa conozco al profesor que da esa asignatura porque en una ocasión me invitó a hablar del programa de eutanasia y yo la información que yo tengo que posiblemente no es muy objetiva es que solamente en la Universidad Autónoma no sé si en otras universidades también se estudia lo que hicieron se estudia o se reflexiona sobre lo que hicieron los médicos alemanes durante en la ciudad social en tercer lugar pues yo pienso que Hadamá como Auschwitz debería formar parte de la conciencia europea debería formar parte del imperativo moral de que semejante tragedia nunca más debería volver a repetirse y resaltar sobre todo que Hadamá debería ser la que nos hiciera tomar conciencia de una de una medicina social una medicina con rostro humano una medicina que fuera solidaria con los más desfavorecidos y sobre todo con los que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad incurable y por último pues a lo largo de mis de eso pues también he añadido otro objetivo porque también he escrito muchos artículos y también en este último libro pues le dedico un capítulo a lo que hicieron los nazis con respecto a la eutanasia y a la discusión actual en las democracias liberales sobre el problema de la eutanasia si hay que despenetizarla no hay que despenetarla entonces el último sería reflexionar sobre sobre cómo nos morimos porque entre la eutanasia nazi entre la eutanasia nazi y la y la y la forma como y la muerte entre la eutanasia nazi y la muerte cuando cuando Dios según los creyentes o cuando la naturaleza según los que no son creyentes pues debería existir un espacio que las sociedades democráticas liberales y laicas con distintas concepciones de la vida deberían regular jurídicamente en mi opinión cada persona cada persona sobre todo si tiene una enfermedad incurable y una enfermedad que no tiene terminal y que no tiene solución cada persona debería morir según sus creencias y sus valores no podemos no podemos una persona que es católica y que piensa que su vida no le pertenece que le pertenece al Dios creador pues no puede morir desde lo mismo que una persona que piensa que Dios no existe y que el dueño de su vida es él y que entonces cada persona debería morir según sus creencias y sus valores y si tiene que intervenir un médico si tiene que ayudar un médico o bien con la con la adhesión de una etanasia activa que el médico sería jugaría un papel más activo o bien con el subsidio médicamente asistido que el médico sería un vehículo para que fuera el paciente entonces si tiene que intervenir un médico pues también de acuerdo con una deontología médica racional y humana una vida digna tiene que tener como colofón como final una muerte también digna y yo creo que eso es uno de los aspectos que la asociación el derecho a morir dignamente pues es lo que también viene lo que también viene reivindicando voy a seguir a retotarme claro la la eutanesia nazi la eutanesia nazi las víctimas de la eutanesia nazi fueron 300.000 300.000 víctimas 300.000 personas se hizo de distinta forma tanto por una parte en Alemania y por otra parte en los países ocupados por los alemanes en Alemania empezaron a matar enfermos mentales con cámaras de gas es decir los métodos que utilizaron cámaras de gas con cámaras de gas mataron a 70.273 enfermos mentales y luego también mataron a prisioneros de los campos de concentración que estaban enfermos los llevaban a esos manicomios y también los metían en las cámaras de gas aproximadamente 100.000 personas murieron en cámaras de gas entre ellos en el en Maffhausen donde hubo 7.000 7.000 prisioneros españoles los que estaban enfermos los llevaron a uno de los manicomios que decía antes de los 6 que es el manicomio de Hathheim que es el único que está situado en Austria y allí actualmente se sabe que posiblemente murieron unos 400 enfermos con tuberculosis con enfermedades graves que estaban ingresados en que eran prisioneros en Maffhausen y que murieron en ese manicomio de Hadamard cuando cuando se tuvo que paralizar la matanza con los con las cámaras de gas empezaron a matar a los enfermos con otro método con sobredoses de medicamentos y sobre todo con desnutrición los pocos alimentos estábamos en tiempos de guerra los pocos alimentos que llevaban a los manicomios los psiquiatras y los responsables de manicomio se lo daban a las personas que tenían posibilidad de curación y a los que no tenían posibilidad de curación les dejaban morir de hambre así murieron unos 100.000 en la Europa ocupada cuando los nazis llegaban a un manicomio en Polonia pues lo que hacían era a los enfermos mentales que estaban allí le pegaban un tiro en la nuca y después en Polonia y en la Europa ocupada y en Rusia inventaron los camiones de gas que metían unos cuantos enfermos mentales en un camión en un autobús el tubo de escape lo revertían al interior y así morían asfixiados yo estoy cometido que el programa de Uttanasia Nazi es el lado más oscuro de la historia de la medicina y que de ese lado oscuro lo mismo que yo pienso que ahora de esta crisis de esta crisis sistémica pues posiblemente surjan cosas positivas y surja una sociedad posiblemente pues mejor a la que nos ha llevado este neoliberalismo voraz y que quiera acabar con lo público después de los crímenes de la medicina nazi desde mi punto de vista surgieron dos cosas positivas a medio y largo plazo por una el cierre de los manicomios el cierre de los manicomios no solamente lo que ocurrió en los manicomios alemanes fue el responsable del cierre de los manicomios el manicomio actualmente es una relica del pasado ya apenas existe y porque los enfermos mentales son equiparados a los enfermos somáticos y van al mismo hospital entonces con el tiempo el cierre lo que ocurrió en Alemania con el tiempo influyó en el cierre de los manicomios y en segundo lugar influyó sobre el nacimiento de la medicina paliativa y ahí fueron dos personas una de ellas estuvo en contacto con los judíos en el veto de Varsavia que es Elizabeth Kübler-Ross y luego otra persona que también estuvo involucrada es la inglesa Cecile Saunders entonces surgió la medicina la medicina paliativa la medicina paliativa pues por supuesto es una revolución es un cambio muy importante en en cómo se enfrenta actualmente la medicina porque hasta ahora la la medicina cuando el enfermo estaba terminado cuando se iba a morir pues el médico se escapaba de la casa y venía más el cura que el médico entonces sin embargo ahora la medicina el médico es decir el objetivo de la medicina paliativa es intentar paliar aliviar el dolor de la persona que está al final de la vida y se ha convertido en una especialidad pero también desde mi punto de vista la medicina paliativa no soluciona todos los problemas que tienen que ver con la forma como nos morimos posiblemente a la persona que se va a morir yo creo que hay que darle más alternativas la medicina paliativa que duda cabe que es una base muy importante y que alivia el dolor pero hay mucha gente que no quiere que se le quiere morir y quiere que se le ayude y quiere tener el control sobre qué es lo que pasa con su vida al final al final de bueno yo no soy bueno yo me he dedicado también me interesa me he interesado mucho sobre cómo morimos las personas yo a pesar de los avances a pesar de los avances de la medicina paliativa yo no conozco muy bien la realidad de nuestro país sobre cómo nos morimos no la conozco muy bien pero sí la conozco algo y entonces yo sacaría dos conclusiones mis dos conclusiones no sé si el doctor Luis Montes que sin duda es un gran conocedor un experto pero yo sacaría dos conclusiones la primera que en España a pesar de la medicina paliativa y a pesar en España la gente se sigue muriendo mal se sigue muriendo en malas condiciones posiblemente porque la medicina paliativa no se ha universalizado eso por una parte y otra conclusión que saco dentro de mi corto conocimiento sobre esta es que existe un divorcio entre la clase política que le da miedo legislar sobre posiblemente condicionada por valores por poderes fácticos como la iglesia católica que hay un divorcio entre lo que piensan la clase política y lo que pretenden los ciudadanos y lo que quieren y lo que anhelan lo que anhelan los ciudadanos bueno ya termino perdóname si acaso me he extendido bueno en esta última diapositiva pues que es lo que he traído pues bueno por una parte señalo ahí a Sigmund Freud que como dije antes estaba en una situación terminal le dijo a su médico se acabó no quiero sufrir más una inyección de nofina y se acabó el frío de los serbestas le metieron en una cámara de gas los nazis en contra de su voluntad en contra de la voluntad de la familia incluso los padres del frío de los serbestas mandaron al régimen una que no se creían que porque claro la mataron en una cámara de gas y le dijeron que se habían muerto de una numenía entonces los padres sabían que eso era que se estaban engañando intentaron eso y al final el padre le cogió la gestapo y le metió en la cárcel porque pues estaba difamando al estado nacional socialista que había matado a su hija Jesucristo pues bueno hay gente que quiere morir como murió Jesucristo y Jesucristo sufrió mucho en su muerte y hay gente que quiere morir sufriendo y hay que respetarlo también esta imagen la ha rescatado de una revista no se ve no se si se ve si se aprecia muy bien la ha rescatado de una revista alemana que sirve también por el derecho a morir de una forma digna de una forma humana y entonces en el allá de un texto en un texto que dice si Jesucristo viviera actualmente se convertiría en miembro de la sociedad alemana para morir dignamente se plantea esa pregunta la siguiente sería pues bueno las personas que deciden morir bajo el palio bajo la cobertura de la medicina paliativa y también es una opción tenemos a Ramón San Pedro que intentó luchar porque se despenalizara la eutanasia activa o el suicidio medicamente asistido y todos sabemos cómo murió en qué condiciones burlando la ley una cosa un poco en un estado moderno y tal pues hay que solucionar las cosas de otra forma tengo también otra de un paciente italiano que se llama Giovanni Nuvoli que también estaba en una situación parecida a la de Ramón San Pedro y esta persona pues al final decidió negarse a comer a ingerir alimentos y murió y murió porque se negó a ingerir alimentos y luego bueno si podíamos ver muchas más formas de morir al final sacó el suicidio porque claro el suicidio yo en mi anterior libro dedico es una forma también de morir hay muchos ciudadanos que eligen esa forma de morir porque no hay posiblemente porque no hay otras alternativas cuando una persona tiene una enfermedad incurable cuando una enfermedad pues no hay no hay otra otra alternativa y entonces pues pues bueno posiblemente también en nuestra sociedad como se está enriqueciendo y como pues el suicidio está aumentando hace tiempo los suicidios que había eran equiparables a las muestras que había en las carreteras pero actualmente claramente las muestras en las carreteras se han disminuido drásticamente posiblemente por el sistema del carrer por puntos por una serie de desconcienciación y tal pero el suicidio está subiendo y entonces bueno los profesionales sanitarios tenemos que intentar que se suicide la mayor la menor número de personas pero pero a pesar de todo el suicidio actualmente sigue sigue subiendo y sigue bueno después de todos esta y muchas más personas yo personalmente con quien me identifico con quien me identifico es con Simon Freud y a mi me gustaría que cuando me tocara mi hora fuera yo quien tomara el control sobre mi muerte ni la iglesia católica ni el estado y que el estado y que la sociedad pudiera llegar a concienciar y a exigir que realmente los dueños de nuestra vida somos nosotros y que y que si estamos en condiciones mentales lúcidas podamos decidir lo que pasa es que aplicar la eutanasia activa no solamente es el individuo quien decide esa opción sino que también necesita un médico que ponga y entonces eso es necesario es necesario regularlo y y bueno y yo creo que tendremos todavía un largo camino para que en este país espero que no yo estoy yo sí pero pero sí yo 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 soy yo creo que no mucho tiempo no voy a cumplir 65 sí pero pero como menos 30 o 40 años no nos lo quitan vamos venga vamos 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 a ver vamos a ver tu asociación vamos a ver la asociación porque son los ciudadanos son los ciudadanos los que salen a la calle y los que obligan y los que obligan a los políticos a cambiar las leyes y sigo insistiendo en lo que decía antes hay un divorcio entre los políticos los políticos tú sabes que ha habido una comisión del senado hace tiempo sí sí mucho mucho tal pero al final no se ha tenido los partidos bueno déjame yo doy por terminada mi mi alocución pero tú tú os agradezco os agradezco ahora le dejamos la palabra sí ahora y ahora tenéis la palabra pero tú me decías a mí que era un experto en el tema de la muerte ¿no? y cómo nos morimos ¿no? si deciros bueno no se lo oye ¡a siempre! ¡a siempre! ¡a siempre! ahora yo también pido un proceso para aplaudir porque os agradezco que hayáis estado atentos a lo que es un aplauso a siempre ¡es un aplauso! ¡gá sir! ¡sí! 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 Gracias por ver el video.